Segunda victoria consecutiva a Independiente y se viene el Clásico, ¿cómo lo vivís? Sí, lo vivimos como todos los hinches, intensamente, así que esperemos, yo igual le tengo mucha fe que vamos a ganar en gancha de Racing, le tengo mucha fe al equipo ¿Cómo lo viste hoy? Bien, lo vi bien, está mucho más ordenado, le falta todavía un poco más de juego como para definir el partido y no estar hasta último momento ahí con esa poca diferencia ¿Qué tocaría salir a Racing? No, no, no tocaría nada, mantendría esta base que me parece que está bien, está bastante ordenada en defensa y en el mediocampo que es lo más importante Ganamos, segunda victoria consecutiva, ¿cómo viene el Clásico? Bien, bien, ganamos, lo vimos bien al equipo, bien los refuerzos, todo bien ¿Tocarías algo para el Clásico? Y no, me parece que está bien así el equipo, me parece que está bien ¿Te paro un minuto? Vení, 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 segunda victoria seguida, ¿hace cuánto? Hace un montón, ya no me acuerdo cuándo fue que ganó dos partidos seguidos Cortamos clavos por demás, no nos puede terminar apretando central, los últimos 25 minutos cortando clavos Y a Palini la alargaba, la alargaba, la alargaba, hasta fue a ver que estaba atrasado El reloj, increíble, pero bueno, contento Digamos si íbamos así, vayamos acá alineador a ver si podemos ganar ¿Tocarías algo? Yo creo que por ahí lo tiene que sacar un poco antes a Ábalos, puede entrar uno más de los chicos Mancuello tiene que acompañarnos más al equipo, no lo veo Está muy lento, está a destiempo, no está jugando bien con el equipo Me gustó lo Yola, me gustó lo Mónaco Me parece que le tiene que dar más minutos a Hidalgo Me parece que estuvo bien Luna, no, en general me parece que el equipo estuvo bien Creo que se quedó mucho, me parece que es un poco lo que el técnico le pedía Yo creo que si lo acorralaba un poco más, entrar no tiene nada No era para que no se acorrale tanto, pero bueno Por lo menos le sirve para ganar confianza Bueno, gracias ¿Cómo lo viste Independiente hoy? ¿Quién fue la figura para vos? Para mí la figura es lo Mónaco, el autor del gol Al equipo lo vi que se defendió bien, pero no generó fútbol No pateamos al arco salvo en el gol y alguna otra jugada aislada Le falta, lo más importante es el resultado Pero al juego le falta, contra los estudiantes se jugó muy bien Hoy se ganó, hay que seguir, con esta actitud le podemos ganar a Racing en el cilindro ¿Cambiarías algo o pensás en alguna modificación para el próximo partido, para el clásico? Los equipos, equipos que ganan no se toca, ahí se refran Trataría de tocar lo menos posible Le tengo mucha fe a Julio, está encontrando juego, identidad Y la actitud es lo más importante Así que con Racing y con River, igual ¿Cómo ves ahora al equipo con dos victorias al hilo yendo a jugar el clásico? Las victorias son positivas Aunque no se jugó bien, pero ganar sirve Y el domingo a Racing y miedo no me tengo Así que por el técnico nada más Porque eso es horrible Tienen jugadores pero no tienen táctica para mí Para mí es un partido ganable Y vamos con confianza, que eso es lo que sirve ¿Quién te gustó? Me gustó el 4 Que no me acuerdo el nombre Ah, ese era el santafesino, bueno Y el pibe del Mónaco Después no vi gran cosa Pero la defensa mejoró bastante Por lo que vimos Yo decía rato que no venía, pero mejoró bastante ¡Arrojo! Muchas gracias Segunda victoria de Independiente Y ahora se viene el clásico ¿Cómo lo vieron y qué expectativas tienen? No, bien, el equipo estuvo más acomodado Me gustó mucho como jugó Vera Yo en la mitad del campo cubría muchos huecos Y lo veo mucho mejor al equipo Más compacto Aunque bueno, jugó con los suplentes de central Pero bueno Para el domingo Creo que va a ser un partido medio peleado Siempre contra los árbitros en contra Pero bueno, para mí vamos a ganar Vamos a ganar uno a cero, dos a uno Pero lo tenemos al equipo ¿Quién fue la figura? Y para mí Para mí Vera Más allá de que el Mónaco haya metido el gol Y haya jugado bien Para mí Entre Vera y el Mónaco Que llevan el partido 8-2 Que llevan el partido 8-2 Que llevan el partido 8-2 ¡Gracias! 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 Gracias.